Hoy vengo a crear contenido de la máxima calidad porque Coscat, el editor del canal secundario, pues tiene que comer, ¿no? Dios, que desagradable, pero ¿a quién le puede gustar esto? ¿Cómo este vídeo tiene 46 millones de visitas? ¿A quién me puede explicar el fenómeno de ASMR de comer? Que solo me da asco, o sea, de verdad, solo me genera repulsión. No sé a quién le calma esto o a quién es un vídeo que le encanta verlo, en plan, bah, venga. No sé, no sé, la verdad, no entiendo. Simplemente no lo entiendo. No me lo explique porque no lo quiero entender, no me lo explique porque no lo quiero entender. No, no me lo explique, no me lo explique porque no lo voy a entender, no lo voy a entender. Te ponga como te ponga, no lo voy a entender, que no lo voy a entender, no, yo no te grito, yo te hago el tono, perdóname si te grito. Como hoy voy a crear contenido de la máxima calidad, se me ha ocurrido hablar de dos temas, de los cuales no ha hablado nadie todavía en YouTube España y en YouTube internacional, yo diría. Vamos a hablar de un tema que no se ha tratado a la comunidad española ni se ha tratado a la comunidad internacional, seguramente sea el primer youtuber en hablar de esto y en rascar visitas de este tema tan popular, y es uno, no me acuerdo. Vamos a ver el cast de personajes de la live action de One Piece, que no he visto todavía, aunque bueno, un poco hay mucho que ver, vamos a ver a la gente, que va a dar vida a ese live action. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora. ¿Qué ha sonado? Vamos a empezar porque se ha desvelado el casting de live action de One Piece. Sí, pongan ZZ en el chat, hemos entendido, soy muy gracioso. Sí, sí, de verdad es una broma buenísima, es una broma buenísima, que no la ha hecho nadie. Si ya hemos acabado de hacer la broma, podemos continuar. ¿Broma? Fue muy chistoso hoy, lo siento. Se ha desvelado el casting de un live action que van a hacer, habéis escuchado bien. Van a coger a nuestro grupo de nakamas y lo van a convertir, bueno, lo van a convertir, le van a dar vida en personas de carne y hueso. Ahora vemos, yo no he visto todavía los actores, solo he visto el de Nami, que... Mis primeros pensamientos acerca de esto. Va a salir muy mal. Porque va a salir muy mal, ¿vale? Porque aunque haya mucho dinero de por medio, aunque se le ocurren, aunque quieran ser como fieles a la historia, aunque haya, pues, no sé, una producción bestial, un director que sepa lo que haga y demás, va a quedar raro de cojones. Ya sabéis cuál es mi problema con los live actions en general, y es que se esfuerzan en adaptar obras por la popularidad que tienen y no por el acceso, ¿sabes? Por la accesibilidad que puedan tener a dicho medio. Medio de personas, de actores, de carne y hueso, interpretando esos papeles, interpretando esa historia y dándole vida, ¿no? Ya ha pasado con Bleach, por ejemplo. Ha pasado con Dragon Ball. Ha pasado con muchas otras obras que no tienen cabida. Live action, por el tipo de historia que es, pero que, pues bueno, era increíble en el momento popular, como pueda ser Bleach, como pueda ser Dragon Ball, o como pueda ser Full Metal, también hicieron una. Si estáis poniendo por el chat Death Note, Death Note realmente era una obra que se podía adaptar bastante fuerte. De hecho, quitabas a los sinigamis de por medio y es una novela negra. Incluso que los sinigamis los podrías haber puesto de otra manera, en vez de que fuera un puto monigote, en plan haciendo así, que hubiera sido como una sombra, ¿no? Detrás o algo por el estilo, ¿no? Death Note es que se inflaron a rayas en Netflix. Y ese live action, yo creo que ya es más malo por el enfoque al mismo que por la adaptabilidad de la obra, porque creo que es una obra que podría funcionar perfectamente. Vale, igual que puede funcionar una obra como Monster, por ejemplo. Así que, eh... Ylu, ¿pero no has visto nada? ¿Ya te estás quejando? Bueno, hemos visto los predestesores y por el tipo de obra que es... Va cuando en live action de Euphoria. Y para el tipo de obra que es, por muy bien que lo hagan, por muy buenos efectos que tenga y muy buenos actores y muy buena dirección y demás, vas a seguir viendo a un pibe como, mira, como si estoy yo ahora mismo. Y te hago así, te extiendo el brazo y hay un efecto como que hace... Le meto un puñetazo a un reno. Pero no te imagines a Chopper, le meto un puñetazo a un reno que tiene como un sombrero. Pues eso es lo que vamos a ver. Así que, bueno, muy mala pinta, pero vamos a ver a los actores, que por lo visto están bastante zipeados ahora mismo. Y Nami. Ay, de verdad. Voy a tener que ver el live action solo por Nami. Season 1, ¿eh? Pero se van a poner a animar toda la serie. Por cierto, Luffy, Iñaki. Que es vasco el pibe. Ah, serán 10 capítulos de Liz Blue. Grande Eminem, como Zoro. Va a salir fatal esto. A ver, el cast en verdad... Bueno, Luffy no me dice mucho. Ah, tú ibas a ser... ¿What? Lo había entendido al revés, pensaba que Eminem iba a ser Zoro. Ah, tú eres Sanji. Bueno. Nami. Ahora, en serio, Iñaki, ¿de dónde es? O sea, ¿es español o latino o algo? Simplemente es que... ¿México? ¿Es mexicano? No tengo ni idea. ¡Oh, oh! ¡Es piratas! ¡Están vienen! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bienvenido a los Estrojados! Sanji es español, ¿en serio? Aquí una dice cómo se brillan en live action. ¿Este pibes español, de verdad? ¿O lo habéis inventado? ¿De Canarias? Bueno, esto es un edit. Bueno, así con el sombrero y tal, no le queda mal. No le queda mal la carita de Luffy. Vistos así, no tienen mala pinta, pero es que luego hay que verlos de esta guisa, porque esto es un edit. Vale, y dices, va, queda un poquito mal. Pero es que siguen siendo personas normales, del día a día, por decirlo de alguna manera, que vamos a ver, pues, con un pañuelo aquí en la cabeza, algunas gafas que van hasta las orejas, no sé, ¿sabes? Con unas guisas que en el medio del manga y del anime, pues, damos como por sentadas, que no destacan nada, porque simplemente como diseño de personaje, pero es como si un papo se piste de yo-yo por la calle, y que oye, haga lo que quiera, ¿sabes lo que te quiero decir? Va a quedar un poco raruno. Y la nariz de un sombrero. Poca fidelidad hay ahí, ¿eh? No sé, eh... Bueno, lo que he dicho antes, realmente, no tengo ninguna fe, no me interesa, creo que va a salir bastante mal, básicamente porque va a quedar raro, no porque esta gente no tenga talento por hacerlo, no porque la gente que haya detrás no ame One Piece con todo su corazón y quieran hacer algo muy guay con el proyecto, pero es que va a quedar rarísimo de cojones. No se va a superar esa barrera nunca de ser una historia, además, como es One Piece, en plan, que es súper caricaturas que hay de más, no va a traspasar esa barrera en el medio de la gente normal, haciendo, actuando. Lo bueno, una cosa, algo que me da esperanza, es que como el nivel está tan putamente bajo y estamos tan asqueados y nos da ganas de vomitar absolutamente todo lo que ha salido de Life Action, de un anime prácticamente, con que sea mínimamente decente, va a ser ya como lo mejor que hayamos visto nunca. Oda está involucrado en el proyecto, confiemos un poco en él, pero es que no es por... No me habéis entendido. No es porque sea mejor o peor en cuanto a historia o en cuanto a la esencia de One Piece, es que, es, no, es que no pega, no, no sé, no va a funcionar. No, creo que no hay nadie que vea con expectativas muy altas a ver esto. Ningún monstruo te hará nada mientras yo esté aquí, le decía. No.